¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a El Cague. El día de hoy quise invitarlos a mi oficina, como pueden verla. Es muy bonita, igual que yo, igual que mi rostro. Y el día de hoy el tema es la doble moral. ¿Cuántas veces no hemos visto a un papá tomando kawama y al mismo tiempo diciéndole a su hijo que no beba? ¿Cuántas veces no hemos visto a alguien hablar de lo mal que está a tirar basura y dos segundos después tirar una colilla de cigarro a la calle? El día de hoy, como les comento, vamos a hablar de la doble moral. Específicamente de la doble moral de aquellos que osan criticar la televisión basura. Vamos a poner una metáfora muy sencilla. Las papas, las papas fritas. La comida chatarra. Así se le conoce, ¿no? Como comida basura. Pero a qué rica sabe, ¿no? A que no puedes comer solo una. Lo mismo digo yo con la televisión. ¿Cuántas veces no estamos viendo un programa y no podemos cambiarlo? Llámese morbo, llámese que nos gusta, llámese que nos hace reír. No necesariamente nos educa, pero lo seguimos viendo. Y muchas veces nos atrevemos a criticar a los que hacen la televisión por su falta de contenido educativo. Y al mismo tiempo, estamos saboreándonos unas papitas con sal. Estamos en el carro.